El caso Bluebell es el más escalofriante que hasta ahora yo haya podido narrar en este canal y se trata de un brutal acontecimiento. Entiéndase bien, por favor. Esto ocurrió en alta mar dentro de una embarcación en donde la familia Duperrolt había programado un viaje por el mar que duraría un año aproximadamente alrededor del mundo. Pero las cosas no saldrían como ellos esperaban. La familia Duperrolt jamás regresó y de esto solo hubo un testigo. Acompáñenme. Arthur Duperrolt era un padre de familia y un exitoso hombre de negocios. Él había comentado que deseaba tener un año sabático junto a su familia navegando en alta mar. Juntos querían recorrer el mundo en un velero. Y para ello contrataron a un ex piloto de la Fuerza Aérea y marinero para poder comandar la embarcación. Su nombre era Julian Harvey. Al parecer la esposa de Harvey se les uniría más adelante en el viaje. Así que el 8 de noviembre, la tripulación de la embarcación llamada Bluebell zarparon aquel día. Y luego de un par de días regresaron de aquel idílico viaje en velero. Pero justo la última noche, todos cenaron en el Bluebell. La anfitriona fue la esposa de Harvey, que justo se les había unido casi al final del viaje en una isla llamada Sandy Point. Esa noche se encontraban Arthur, su esposa Jean, Brian, el hijo de ambos de 14 años de edad, Terry Joe de 11 años y René de 7, el capitán de la embarcación Julian Harvey junto a su esposa Dean. Pero al llegar la medianoche, la niña llamada Terry Joe se levantó sobresaltada al escuchar los gritos de su hermano pidiendo ayuda. Terry Joe también escuchó unos pasos que iban muy rápido dentro de la embarcación, pero luego hubo un silencio sepulcral. Terry Joe estaba asustada y bastante desorientada, sin saber qué hacer. Pero luego de unos minutos recobró las fuerzas y salió a la cubierta para saber qué había ocurrido. Fue allí que se percató de que su madre y su hermano yacían tirados en el suelo, rodeados de un charco de líquido rojo, entiéndase bien por favor, en un área que funcionaba como cocina. Terry Joe supo en aquel momento que ambos ya habían fallecido. La niña subió luego las escaleras por la escotilla y nuevamente pudo notar más líquido rojo a un costado del estribor de la cabina y un arma punzante junto a la escena. Cuando Terry Joe logró finalmente subir a la cubierta, logró ver al capitán Harvey, quien se abalanzó sobre ella y la empujó por unas escaleras. Presa del miedo, la niña pudo correr a su dormitorio para esconderse en una litera. Terry Joe logró escuchar chapoteos y pudo darse cuenta de que el barco se hundía. Y como película de terror, se escuchó otro ruido extraño y al girar la cabeza, vio la sombra del capitán apuntándola con algo que parecía ser un rifle. La embarcación continuaba hundiéndose, a lo que la niña sabía que de seguir escondida en aquel lugar, moriría. Así que Terry Joe asumió el riesgo y con el agua hasta la cintura subió hasta la cubierta nuevamente. Harvey apareció detrás de ella diciéndole que el barco se hundía y que tomara el bote que él le señalaba. La niña logró subirse a él y éste se alejó mientras el bluebell se hundía. La niña pasó cuatro días aferrada a un flotador. No tenía agua ni comida, ni siquiera tenía una ropa adecuada para cubrirse del fuerte frío de las noches ni del sol abrasivo del día. Así pasaron varios días y las posibilidades de que alguien pudiese notar la presencia de la niña sobre un flotador eran cada vez más escasas. El cuerpo de Terry Joe ya estaba muy deshidratado y su pequeño cuerpo quemado por los fuertes rayos del sol y sin fuerzas. Y al cuarto día, a media mañana, Terry Joe pudo ver una gran sombra junto a ella acompañada de un fuerte sonido. Escuchaba voces que le gritaban y ella solo pudo levantar un brazo y cayó inconsciente. Pero seguramente ustedes se estarán preguntando qué ocurrió con el capitán Harvey. Bueno, pues el día siguiente de que se hundiera el bluebell, Harvey fue encontrado por un petrolero que iba con dirección a Puerto Rico, así que logró sobrevivir. Harvey explicó que él fue el único sobreviviente de aquella tragedia. Alegó que una tormenta dañó el velero y según Harvey, todos fueron golpeados por el mástil de la embarcación. Pero mientras Harvey se alojaba en un hotel, escuchó en las noticias que Terry Joe había sobrevivido. Harvey, luego de escuchar esta noticia, se suicidó. Amigos, la conclusión de la policía fue que Harvey acabó con la vida de su esposa para cubrir un seguro de vida y la teoría sugiere que Arthur Duperrol sorprendió a Harvey en el acto y esto fue lo que produjo los demás decesos. Bueno amigos, hasta aquí la crónica del día de hoy. ¿Qué les pareció el vídeo? Me encantaría que me escribieran en los comentarios. Yo los sigo leyendo, los estoy leyendo, así que recuerden también suscribirse al canal. Activen esa campanita y también le pueden dar un like si les gusta al vídeo. Yo los veo esta misma semana con otro vídeo mucho más interesante que el anterior. Bye bye amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!